Te estoy viendo de hace un tiempo Estoy esperando el momento Mas no paro de pensarte ¿Qué le voy a hacer? Te me están pasando las horas Se me congela hora y hora Pero no me acerco, baby Que suene una canción más lenta Que dure un poco más de la cuenta Quiero disimular que no me sé tu nombre Yo quiero conocerte como corresponde Que suene una canción más lenta Que dure más de 2 con 50 Con un poco de tiempo haré que todo encaje Como lo hace tu falda con tu maquillaje Buenos Aires está vacío esta noche para los dos No hay que decirlo a nadie, lo sé yo y lo sabemos Es un secreto que tú me gustas Así que me encanta cada vez que tú me buscas Y vos, si vos, si vos sabés que es lo que me gusta Si vos, si vos sabés que esto no me asusta Yo vine pa' estar contigo, bailar contigo Quédate toda la noche pegadito conmigo Y vos, si vos, si vos sabés que es lo que me gusta Si vos, si vos sabés que esto no me asusta Y vos, si vos, si vos, si vos, si vos sabés que es lo que me asusta Yo vine pa' estar contigo, bailar contigo Y contigo, bailarte toda la noche pegadita conmigo Pa' que suene una canción más lenta Que dure más de dos con cincuenta Quiero estimular que no me sé tu nombre Yo quiero conocerte como corresponde Pa' que suene una canción más lenta Que dure más de dos con cincuenta Con un poco de tiempo haré que todo encaje Como lo hacía tu pala y con tu maquillaje Te estoy mirando desde lejos Estás tan linda que me lleno de complejos Les pedí un consejo, me di que eran los mías Que me quede en la mía, que todo pasaría Como yo lo esperaba antes Los dos pegaditos al palante No sé qué me hiciste, no paro en mirarte Llamen al cielo, se le cayó un ángel Que suene una canción más lenta Que dure un poco más de la cuenta Quiero disimular que no me sé tu nombre Yo quiero conocerte como corresponde Que suene una canción más lenta Que dure más de dos con cincuenta Con un poco de tiempo haré que todo encaje Como lo hacía tu falda con tu maquillaje Quiero que el DJ ponga dos cincuenta Pa' bailar pegaditos como en los noventa Esto es pasito a pasito Como Fossi, vamos despacito Mami, lo nuestro ya estaba escrito Y vos, y vos, y vos sabés que es lo que me gusta Y vos, y vos sabés que todo me asusta Yo vine pa' estar contigo, bailar contigo Quédate toda la noche pegadito conmigo Si vos, y vos, y vos sabés que es lo que me gusta Si vos, y vos sabés que esto no me asusta Yo vine pa' estar contigo, bailar contigo Quédate toda la noche pegadito conmigo Tini, tini, tini This is the big one Mamo, mamo, mamo Y suena un milagro El tiempo no volvete en hace unas otra vez Se mide el ritmo en el que estás bailando